Hola amigos, soy Ray Ruiz, quiero mandarles un saludo muy especial a todas las personas que están viendo DLB Ediciones. Saludos. Bueno, quisiera que nos hablaras de sobre Inseparable. Me parece muy bien, tú lo debo, es perfecto, dice insuperable. Insuperable. Ok, Insuperable es mi nuevo disco, el disco que se, como aquel se puede decir, se gestó durante la pandemia. Es un disco que es un proyecto muy bonito, en el cual estoy muy orgulloso de él, y que el motivo musical es a Big Bang, aunque tiene dos canciones en sinfónica, canciones que encontramos muy atractivas del, como diríamos, el cancionero internacional, y las trajimos acá, cambiándole todo, hasta el género, la forma o la fórmula para cantarla. O sea, si eran una balada, se convirtieron en otra cosa, si eran una ranchera, se convirtió en otra cosa igual, siempre a Big Bang, buscando ese formato, aunque las canciones originalmente se hayan cantado en otro género. Es un disco muy bonito, que me siento orgulloso, ojalá que lo puedan disfrutar igual que yo. ¿Cuál es tu tema favorito de Insuperable? Sí, tengo que escoger, escogería varios, porque hay canciones que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, si me comprendieras que con la canción con que abre el disco, es una canción que nosotros los cubanos la conocemos hecha a feeling, o sea, se hacía a guitarra solamente, o la gente que lo hiciera piano, lo hacía de la manera que todo el mundo lo ha cantado, y en este caso se hizo a Big Bang, tipo Jazz Band. Bueno, esa es la diferencia de la canción, en la forma en que está cantada también. Canciones como Smile, que es una canción que hago un dúo con mi hija, Laura, y se hizo una apuesta también musical diferente, en la cual me gusta mucho, es una apuesta como si fuera a teatro, y me encanta. Corazón, corazón, por ejemplo, que es una canción que es un chachacha, perdón, es un chachacha cantado por mí, pero una ranchera cantada por mexicanos, una canción mexicana, de José Alfredo Jiménez. Así, no puedo escoger una específicamente porque yo creo que sería injusto, me gustan casi todas las canciones. ¿Te inspiraron algunos de los compositores que tienes en los temas de este álbum? No, me inspiraron las canciones. Yo diría que escogí canciones íconos de diferentes países, las cuales yo creía que tenían mucho público. Yo no estoy acostumbrado a hacer covers, o sea, hacer muchos covers, he hecho covers, por supuesto, pero en este caso, para mí fue algo inédito hacer un disco de covers solamente. Pero interesante, porque lo que me gustaba era eso, en enseñarle a la gente otra forma de cantarle esa canción que conocían. Ok. ¿Podemos ver de leer este álbum? ¿Vas a estar de gira con esta música por diferentes lugares? Háblanos de tus presentaciones. Bueno, todavía estamos en Los Pininos presentando el disco. Tenemos varias presentaciones, en las cuales diferentes teatros, en las cuales yo puedo ya empezar a ser parte de este disco. Por ejemplo, estamos en el Teatro Anayansi, en Panamá, el día 30 de junio, el 11 de agosto, ya estamos en el Auditorio Nacional de México, y varios escenarios que se adjuntan mientras más va corriendo el tiempo. Me imagino que ahí estará Colombia, Estados Unidos, en diferentes lugares. Que me parece a mí que podré hacer ese tipo de formato de orquesta como para poderlo ejecutar. He escuchado decir que muchos artistas sueñan trabajar con Humberto Gatica, ya que ha trabajado con personas como Celine Dion, como muchos íconos de la música. ¿Para ti sentiste lo mismo cuando trabajaste con él en el máster y la mezcla de tu álbum? Me parece una persona y un profesional excepcional. Nunca tuve la oportunidad de poderlo conocer anteriormente. Pero en cuanto lo conocí, porque fuimos a Los Ángeles, al estudio, me pareció genial el trabajo que hace. Y es por eso que está donde está. Yo creo que se lo ha ganado con todo su trabajo, con todo su talento. Me siento sumamente honrado y afortunado de contar con su talento y que hubiera podido mezclar y hacer la masterización de este disco. Y mi última pregunta es, ¿cómo se ve Rey Ruiz en los próximos cinco años? Más viejo. Me veo en, ya me veo, en algo transformado. Yo no pienso dejar mi música, eso es lo que es la salsa, ¿no? Pero me veo transformado. Voy buscándole otro camino, no sé si de la forma en que estoy haciendo la música o en la forma en que me estoy vistiendo. Algo está pasando que yo siento que algo va diferente. Ojalá que estemos haciendo música. Y música de la buena. Y música de la buena.